El presidente de Bicentenario, como un niño, el mazo de la vecina, el presidente de Bicentenario, acompañado de la vicepresidenta, la declarativa Valencia, un hombre consciente y aquí. Los peruanos sí podemos, los peruanos sí que tenemos el verdadero desarrollo, el verdadero económico. Muy agradecido. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¡Vamos a ir a la clase de Bicentenario! ¡Vamos a ir a la clase de Bicentenario! ¡Que se escuche desde acá y nos hace! ¡Vamos al presidente! ¡Viva todo el país! ¡Viva todo el país!